El balón que vino elevado, el travesa y la mano viene el empate. ¡De Tigres! Cuarto parte en 7 minutos, yo quiero verla de nuevo. Cien de repetición, estaba levantado por el hombre de Tigres. ¡Uno a uno! Cien de repetición, el travesa y la mano viene el empate. ¡De Tigres! ¡A lanzador, señores, un central en cada minuto! ¡Pueden intentar dejar un gol a uno! ¡Pueden intentar dejar un gol a uno! ¡A lo otro, señores, un central partido! ¡A lo otro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Llego el pollo griseño para meter el cabezazo abajo! ¡No! un bajón parado en la falta que le habían cometido en un jetón y los tigres cuando estaba en el final 14, están ganando perdido de porción, muy muy mal a la mano, siento que tengo servicio de equipo de la línea hacia el gol, a toda velocidad viene el gol, allá viene el desvío, salga, pero el gol, con esta gol. ¡Volta a los tigres! El tigre, el ronquiendo a tu pies de la punada, por parte de Gerrón, más antes de un regalo para Gerrón, sigue Gerrón, servicio, cabezazo, detendido, ¡Volta! ¡Volta a los tigres! ¡Volta a los tigres! ¡Acas ironia! ¡Aquí viene Sobis! ¡Mi cabezazo! ¡Aquí viene Sobis! 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 ¡Aquí viene Sobis!